Y les queremos agradecer en especial al Instituto de Turismo del Meta que nos está acompañando, que por primera vez viene un equipo técnico a mirar y a reconocer todo el potencial turístico que tenemos. Estamos desde la Plaza Central de San Juanito, aquí está el monumento a la Riería, y llevamos dos días de recorridos, primero por los atractivos naturales, por las cascadas, por las cavernas, segundo hicimos una reunión con la comunidad y con las instituciones, donde hablamos, donde aportamos todas nuestras ideas, presentamos nuestras inquietudes, y tercero hicimos un recorrido por las fincas agroturísticas para que ellos conocieran un poco también de este tipo de potencial. Bueno, entonces queda abierta la invitación para que ustedes vengan y conozcan y disfruten de esta magia y de todo lo que tenemos aquí en esta región. Todas las personas que han venido quedan enamoradas y realmente reconocen el potencial que tenemos, así que la invitación es para todos, para que vengan, se den la oportunidad de conocer este clima templadito de estas montañas, que son las montañas más altas del departamento del Meta.